Cambiar de tema, vamos a hablar sobre defensa civil y sobre el simulacro que todos viviremos esta noche, a las 8 de la noche, al interior de nuestros domicilios. Para comprender exactamente lo que se ha previsto, tomamos contacto con el señor Miguel Yamazaki Koizumi, que es el director de preparación del Instituto de Defensa Civil. Muy buenos días, señor Yamazaki. Buenos días, gracias. Buenos días, Fernando, Carlos. Buenos días, Mónica. Explíquenos, por favor, ¿cuál es el objetivo del simulacro que ustedes están organizando hoy, a las 8 de la noche, en las familias del Perú? Bueno, primeramente, Fernando, si me permites, el día de hoy se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Esto fue instaurado ya hace algunos años por la Organización, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y el objetivo de este día es justamente reducir riesgos. Y una manera de reducir riesgos es a través de este tipo de ejercicios. Hay medidas estructurales y no estructurales. Dentro de las no estructurales, la ejecución de simulacros y sistemas de alerta temprana, que de ambas cosas podríamos hablar rápidamente ahora. Ahora, ¿en qué consiste este simulacro? Bueno, motivados por la necesidad de que nuestra población y las autoridades estén debidamente preparados. Hemos tenido que innovar lo que antiguamente hacíamos, los simulacros que teníamos que salir a la parte externa de nuestra vivienda. Ahora lo estamos haciendo de modo familiar. Y el objetivo principal es que reunidos en familia repasemos las recomendaciones que permanentemente da el Instituto Nacional de Defensa Civil en relación a estar preparados para poder afrontar desastres de la naturaleza. No solamente sismos, porque este simulacro es multipeligro. En el caso de nosotros, este sismo, por ejemplo, Ancash está haciendo sismo seguido de aluvión, porque la gran preocupación de la ciudad de Huaraz es el aluvión que podría repetirse lo que ocurrió en el 70. En las poblaciones de la serranía van a ser simulacros contra huaicos, deslizamientos, movimientos en masa, que es lo que más frecuentemente sucede allá. Sí, la pregunta del millón probablemente es si a lo largo de las últimas dos décadas o de la última década hemos avanzado algo en relación al ejercicio y los simulacros. Porque siempre nos quejamos de la poca participación, de la poca convicción que puede haber respecto a este ejercicio y estos simulacros. Pero es muy fácil hacer comparaciones con países como el caso de Japón, donde la gente sabe sin pensarlo ni un segundo qué es lo que tiene que hacer. Aquí todavía tenemos serios problemas en la repetición del ejercicio y en la convicción del mismo. Tienes toda la razón, Mónica. He tenido alguna oportunidad de viajar a algunos países, a otros países, justamente a Chile y a Japón, y hemos visto, he podido apreciar la respuesta de la población ante los simulacros. Y efectivamente nos falta muchísimo, a pesar de todo el esfuerzo que hacemos permanentemente, y en este sentido la prensa nos ayuda muchísimo, como en este caso, todos los canales de televisión nos están apoyando para poder reforzar la cultura de prevención en la población. El mayor o menor impacto que pueda producir un evento es una expresión de la diferencia entre la planificación y la improvisación. Eso lo tenemos claro, y es por eso que insistimos en este tipo de ejercicios y apelamos, de alguna manera, a la conciencia de la población. El día de hoy, a las 8 de la noche, no va a haber un movimiento sísmico. Lo que va a haber, de repente, van a ser sirenas, porque hemos pedido la colaboración de las fuerzas policiales, serenazgo, para que hagan sonar sus sirenas y nos hagan recordar a todos que a las 8 de la noche se está produciendo un sismo. Y que en ese momento, las cabezas de familia, dentro de los hogares, practiquemos los pasos que estamos recomendando a través de las redes sociales. Justamente, señor Yamazaki, ya que la gente nos está escuchando y viendo en estos momentos, ¿qué recomendaciones a las familias, sobre todo, no solamente en el tema de este simulacro, sino en términos generales, durante la vida misma, para prepararse ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud? Exacto. Los sismos son fenómenos violentos, ni siquiera son fenómenos, es un proceso natural de la Tierra y esto va a seguir y va a continuar. Y como bien dice Carlos, no solamente por el simulacro, debemos estar siempre preparados. Y estos tres pasos creo que resumen eso. Primero, hacer nuestro plan familiar de emergencia, ¿no? Tener un plan familiar, sentarse en la mesa con la familia y vamos a hacer el plan familiar que involucra roles, la asignación de roles, quién debe hacer qué, preparar la mochila de emergencia, tener la caja de reserva, establecer una estrategia de comunicación por si nos encontramos fuera de la vivienda, cómo nos comunicamos con la familia cuando todos los teléfonos colapsen. Eso es básicamente lo que tenemos que practicar. Y bueno, aprovechemos ahora también en revisar nuestra mochila de emergencia, la vigencia de los productos. Y si no tenemos una mochila, pues tratemos de hacer una mochila. Que siempre lo he dicho, no tiene que ser esa mochila anaranjada que sale en la televisión, que sea una bolsa de razia, que sea lo que sea, pero que pueda permitir guardar dentro de él los artículos de primera necesidad que nos ayudaría en el primer día, ¿no? Muchas gracias por recordarnos la importancia del simulacro que todos viviremos a las 8 de la noche sin salir de nuestros domicilios por causa de pandemia, pero verificando que conocemos bien las zonas de emergencia y las vías de salida junto a nuestras mochilas. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias a usted y recuerdo que usted es el director de preparación del Instituto Nacional de Defensa Civil. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a escuchar los titulares de la media hora y regresamos a Ampliación de Noticias.